Otro Philips Imperio Dealer Coyote Otro Philips Mati Danger Contigo lo que la gata pide La martillo como perico Lo que quiere consigue Que eres analgésico Contigo lo que la gata pide La martillo como perico Lo que quiere consigue Que eres analgésico Con mucha vea los chericos Se pegan cuando fumo de lítico Explícito No hay requisito lícito Peppa bajando el sistema perídico Y ustedes no lo ven Solo gata de buceo La beba me pidió analgésico Y yo que soy preciso Le traje el suco de tol Le gustó mi léxico Esto es amor sintético Volado en trama doble copio La martillo como perico De manera explícita Con medicamento ilícito Quedó de forma crítica No terminaba nunca Por tanta química Mami tú estás dura Te juro como te di Me mostraba tu soltura Cuando decíamos los tris Yo sé que no lo olvidas Como perico te partí Yo soy tú peligroso Y lo tienes que admitir Mami tú estás dura Te juro como te di Me mostraba tu soltura Cuando decíamos los tris Yo sé que no lo olvidas Como perico te partí Yo soy tú peligroso Y lo tienes que admitir Es castigo lo que la gata pinte La martillo como al J.O. Lo que quiere consigue Bastilla analgésico Es castigo lo que la gata pinte La martillo como al J.O. Lo que quiere consigue Bastilla analgésico Bastilla analgésico La rompo en el track del estadio La saque otro saque la baby Vive, vive Raquetazo Nos fumamos trotazo Crees que la toque La llevo al espacio Que no suelto los cuadros Mi casa la cuadra Que tu padre no hable Que tu perro no ladre Porque ella metarte Que ella metarte Que su troto se la ve Otro feeling que mamo Y después me lo mamo Que su novio sea celoso Igual lo logramos Encima logramos Otro feeling que mamo Que su novio me lo mamo Me lo mamo Que su novio sea celoso Igual lo logramos Encima logramos Es castigo lo que la gata pinte La martillo como al J.O. Lo que quiere consigue Bastilla analgésico Es castigo lo que la gata pinte La martillo como perico Lo que quiere consigue Quiere analgésico Con su chaval o chérico Se pega con dos Un modo nítico explícito No es requisito ilícito Vuelva bajando al sistema perínico Y ustedes no lo veo Solo canta de museo La martillo como perico La martillo como perico La martillo como perico Dímelo baby Dímelo baby Me gusta que este te doy En el quesito Te gustan las golas Pero el reso único No lo m**** La WD Mervura Del demon Otro clásico Hay recogiendo el pelo De chile para la deuda Deuda Pachina La industria entretene Con la férdida Para el gasto Para el ser entretenimiento Nada para el fin